La Universidad de Jalapa crea alianzas estratégicas de colaboración con algunas de las organizaciones más importantes de México y del Estado de Veracruz. 11 de agosto con BORCAP, empresa dedicada a la exploración artificial de pozos petroleros. 18 de agosto, CTM, donde miles de trabajadores se verán beneficiados con este convenio. El mismo 18 de agosto con RTV y Radioeducación, para que la UCCS funja como subsede de la deseaba Bienal de Radio en Jalapa. 21 de agosto con Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológica, para que los alumnos de la UCCS puedan viajar al extranjero a seguir sus estudios. Así es como la universidad reafirma su compromiso con el crecimiento de la sociedad a través de la educación.